¿Qué pasa pañaos? Aquí estamos de nuevo en otro review. Esta vez traemos esto, un analizador de baterías de la marca Kim Bollen, que como siempre pues aquí os dejaré el logo y lo que digo siempre también, si queréis saber qué hay dentro de la caja y qué es capaz de hacer, pues nada, al vídeo. Bien, aquí tenemos la caja, ¿vale? Ya te ves la apariencia del aparato, te dice el voltaje que puede leer, 612-24, el modelo BM520 y aquí pues características en sí. Abrimos la caja y nos encontramos esta preciosa funda, muy bien acolchada, en la que dentro encontramos, primero, el manual de instrucciones, que viene en varios idiomas, si no me equivoco, a ver, pues sí, me equivoco, solo viene en inglés. Un cable, un adaptador de USB y aquí pues el cacharro en sí con las pinzas y ahora pues veremos qué hacemos con todo esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver todas las indicaciones que nos da la batería. Ahora ponemos la pinza negra en el negativo y la pinza roja en el positivo y ya arranca el comprobador. Tengo que pediros perdón porque estoy en el exterior y por más que ponía de una manera u otra siempre se reflejaba algo, así que las imágenes, si entiendan mucho, son bastante defectuosas. Nos vamos a Setup o Setup, luego aquí en Language o Languajes y ya nos vamos al Español. Le damos a OK y ya tendríamos el comprobador en nuestro idioma. Estas son las cuatro teclas que necesitamos para manejarnos por el menú. La tecla roja es la de retroceso, las flechas arriba y abajo para ir por el menú navegando y la de OK para decir, pues quiero hacer esto. Bien, nos vamos a ir a la batería para hacer las pruebas correspondientes y le damos a OK. Le decimos que nuestra batería es de 12 voltios. Ahí estamos. Y podemos hacer varios exámenes. En el vehículo, fuera del vehículo y un examen rápido. Le vamos a dar que estamos en el vehículo y vamos a hacer una prueba de la batería. Lo que ponía antes de fuera del vehículo es porque podéis coger la batería, llevarosla a casa y comprobar si está todo OK o no. Le ponemos todos los datos. Nuestro es un regular inundado y todas las cositas que ponían en la pegatina de la batería. Y ya cuando lo tengamos todo puesto, pues haremos la prueba. Por desgracia, si dejas apretada la tecla o no avanza, entonces para poner el voltaje, pues tienes que darle ahí como si no hubiera un mañana. Vale, ya lo tenemos y le damos. Y nos dice que aunque la carga de la batería está bien y todo lo demás, lo que es la vida útil de ella ya está llegando a su fin. Y que está al 100% de carga y todo demás, pero que ya le queda poco. Ahora vamos a hacer una prueba de carga. Vamos a poner en marcha todo lo que hay en el coche. Las luces, la radio, el acondicionado y demás. Vamos a arrancar y vamos a ponerlo a las revoluciones que nos indique el comprobador. Pues aquí nos dice que arranquemos, que lo pongamos a 3.000 revoluciones y que le demos a OK. Con esta prueba lo que conseguimos es ver si el coche nos suministra toda la electricidad que necesita para la batería como para lo que necesita en sí para él para funcionar. Y aunque no se ve muy bien en la pantalla, como ya os he dicho antes, que en la pusera no en pusera no se fejaba, pues nos indica que la carga es óptima. Vamos a seguir a la siguiente prueba, que es una prueba de inicio. Bien, aquí nos dice que apague el motor y ahora evidentemente nos pedirá que arranquemos el motor porque con esta prueba de inicio es para ver si la batería tiene chicha para arrancar. Y como podéis comprobar, pues sí. Aparte de que arranca el motor, pues nos da todos los parámetros y nos dice que está todo normal. Bien, ahora por último vamos a hacer esta que pone también prueba de carga. Esta vez el motor hay que ponerlo solo a entre 2.000 y 2.500 vueltas y es para ver el alternador como carga nuestra batería. Si la alimenta bien o OK. Le damos OK, le ponemos a las revoluciones que toca y ahí estamos. Y como podéis apreciar, abajo pone capacidad de carga y pone bueno. O sea que el alternador nos está cargando perfectamente la batería y la batería está cargando de manera óptima. Vamos a ver si paramos el motor. Hablamos hecho las pruebas. Con ellas lo que hemos podido saber es que el alternador nos carga bien la batería. La batería carga bien. Todo va OK, pero la batería por su vida útil ya está finiquitada. Hemos ido a donde pone multímetro y como vais a apreciar, veis, pues ya la batería no saca los 12 voltios que tendría que sacar. Saca menos, saca 10. Y por eso ya no está en la zona de OK. Aquí tenemos un menú sin fin de cosas. Por ejemplo, esto que es la reproducción de la onda, para borrar todo lo que hemos guardado. Esta ola, que sería un gráfico completo, aquí estábamos sacando lo que saca la batería ahora mismo. Si le damos a arrancar el motor, veremos la curva que nos hace de bajada, por el gasto de energía, y la subida, porque ahora ya entra en marcha el alternador. Y cuando paráramos el motor otra vez, de nuevo veríamos la bajada, a donde está ahora sacando la corriente de la batería. Y todo esto es a grosso modo todo lo que puedes hacer con este comprobador.